Bueno, ¿qué tal? Estás realizadísimo, estás feliz, ¿no? Estás en un momento fulgurante de tu carrera, ¿no? Claro, de verdad, si digo lo contrario estaría mintiendo, me siento muy bien, muy conforme con lo que mi Dios me ha dado y mi público, y estamos perfectamente puestos para el trabajo. Sí, bueno, quiero decirte que aquí este camarógrafo, que es dominicano, está emocionado de que esté Omega aquí, porque le gusta, le gusta. Aplausos. Y mucha gente que vino a ver, mucha gente, muchos seguidores tuyos que están ahí y todos. ¿Estás viviendo ahora en Estados Unidos? En realidad voy a tener trabajo hasta unos 10 meses, un año, por acá, y voy a estar residiendo mientras tanto, pero sí voy a estar saliendo fuera del país mucho y volviendo. Oye, y además me he enterado que vas a hacer o estás haciendo una película, o vas a hacer o estás haciendo ya. No, no, hemos empezado el rodaje, pero ya eso es cosa de más. ¿Dónde se va a rodar? Parte aquí, parte en Santo Domingo, parte en Puerto Rico. ¿Y es una película con Vin Diesel? Sí. Guau, qué nivel, Omega. ¿Tú pensaste alguna vez que harías una película con Vin Diesel? Porque esto va a ser una película mundial, ¿no? Bueno, en realidad son varias películas y por ahora son dos. Y hay una que es una trama completamente basada en Miami, en la vida nocturna, en los casinos, en la discoteca, algo así muy... Es decir, ¿ambiente bueno? Sí, sí. ¿Ambiente sano? Algo bien. ¿Ambiente tranquilito y canalla? Sí, lo que yo vivía cuando yo... hace por lo menos algunos 6 o 8 años. ¿Lo que tú vivías? Sí, porque ya tú sabes, uno está entrando en edad ya... ¿Te retiraste? Poniéndose viejo, no, pero hay que buscar la tranquilidad, tú sabes. ¿Y dónde se encuentra la tranquilidad? En el hogar, en la casa, donde no hay tanta bulla. ¿Te sientes cómodo? ¿Tú eres un tipo de casa o te da pica pica ponerte para la calle? Me daba al principio, pero uno se va controlando. Ya la pica pica yo me la quito yo mismo. ¿Tú mismo? Claro. Dicen que eso es muy agotador, ¿no? Sí, un poco. Sí. Oye... Pero si tú comes bien y te alimentas bien. Oye, tu música está caminando como la pólvora en el mundo entero. ¿A qué tú crees que se debe la explosión de todo este fenómeno? Porque ya no es solo tu música, detrás de ti hay todo un movimiento. Un movimiento de gente que está haciendo esa música. Es real. Bueno, de verdad, yo tendría que darle las gracias al que me creó, al que me dio el don, que siento que te lo hago para la música. No, no me des las gracias, es igual. No, sí. Yo también te agradezco a ti, porque agradezco. Pero siempre a mi Dios, siempre a mi Dios. Pero después yo lo que creo que vienen muchos detalles que hacen que la gente sienta cosas. Y yo creo que es la realidad. Yo no hablo mentira en la música. Si yo le dije a usted que yo tuve o que tengo o que alguien tuvo, usted me puede creer. Yo no digo lo que no tengo. Así es la música real que hacemos. Oye, y tú, porque me parece significativo que todos los temas que sacas, todos estos temas, todos se pegan. Que es una fórmula, es un proceso mágico, es un proceso de mucho trabajo. ¿Por qué todo se pega? ¿Por qué ya todo entra en un camino que ya la gente siguió ese camino? ¿Qué tú crees? ¿Cómo tú elaboras cada tema nuevo? ¿Qué piensas? ¿Cómo tú piensas para sorprender y pegar en la gente? Es que es algo tan complejo. En realidad, yo, usted por ser versátil, yo hago 10 canciones que no se parecen ninguna a otra canción. Yo no estoy buscando que las 10 tengan un éxito. Yo estoy buscando que la diferencia entre cada una, la gente elija la que quiera. Pero nosotros no tenemos una línea a seguir. En verdad, nosotros hacemos varias canciones tan diferentes a las otras, que no entendemos ni siquiera la razón de por qué tantos ritmos, tiempos diferentes, letras y melodías distintas, también tienden a pegarse. Porque las veces que los artistas se pegan así, hacen muchos temas parecidos. Sí. Oye, y todo el mundo quiere grabar con Omega, ¿no? Ha grabado Enrique Iglesias, perdón, Pitbull, Daddy Yankee. ¿Cómo se produce eso? La gente llama a Omega, Omega llama a la gente, los managers se ponen de acuerdo entre ellos. ¿Cómo se produce eso? Yo creo que la fórmula perfecta es que en el momento en que nosotros tenemos un nivel que a ellos les da interés por hacer algo con nosotros, es que lo hacen. Si el latino busca a los artistas porque quiere hacer algo con ellos, no se da en realidad. Y si se da, no se da como se debe. Por eso yo siempre esperé. Yo quería hacer canciones con ellos, pero yo esperé. Oye, y yo estaba leyendo por ahí que tu papá te levantaba a las 4 de la mañana para trabajar en la agricultura. Ya lo sabes. A las 4 de la mañana. ¿A qué hora te levantas ahora? Depende. O ahora te acuestas a las 4 de la mañana. Sí, yo casi siempre me duermo después de las 2 de la mañana, aunque no salga de la casa. Ya el horario mío también. Es ya la inercia ya. Sí. Pero en realidad si hay que levantarse a las 4, uno se levanta porque hay que trabajar. Y si de momento, imagínate tú por un acto de magia, de magia no, un acto de magia negra, de momento volvieras a la agricultura, ¿qué pensarías tú? ¿Te imaginas tú otra vez en la agricultura? ¿Qué pensarías que yo me acuerte y despierte sembrando yuca? Y despierte sembrando yuca mañana. Oye, qué nivel, qué locura, ¿no? Hay una persona que fue una gran leyenda del cuadrilátero, me dijo que es fanático tuyo y que está aquí y quería saludarte. Es una de las grandes glorias del boxeo mundial. Un latino de una isla hermana, Boricua, que entra el gran Macho Camacho, por favor. Bueno, ¿cómo está usted, macho? A ver si estoy nomás happy, porque este bello público, mi piel, mi aerobia. Mami, coberté el flow, que estoy hinchiliniciado, mami. Está muy excitado, ¿eh? Está excitadito. A ver si me está mirando a unicornio. Te lo dije, mami, qué mariquita. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Le voy a presentar al gran, al rey del flujo, a Omega. Eh, Omega se pega, Omega se pega. No, no, Omega, Omega, la Omega se pega es un lema de esta estación, pero él es el rey del merengue. Y, por cierto, ya lo está hablando cuando era joven, fue boxeador y fue de la selección juvenil y todo. A ver, me te vas a hacer, mami, yo estoy boxeador como yo, mami, que es una tía anti-división. Oye, Omega, dime un guapo. Omega, Omega. Omega, Omega. A ver si, no me codía, 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 a ver si. Ya, ya. No me codía, déjame tranquilizarme. Ok, relájese y continuemos la conversación. Yoga. Sí. Bueno, oveja. Oveja no. Omega, es sencillo, Omega. Bueno, bueno, ¿por qué si tú fuiste boxeador, te metiste ahora a hacer dulce? Dulce. ¿Qué dulce? Merenguero de merengue, de merengue electrónico, el rey de merengue electrónico. Ah, ese es que tú no hablas bien. Música dominicana. Hablas bien el castenario a ese y no te entiendo. El merengue dominicano de República Dominicana. Bueno, fue lo dicho antes, fue lo dicho antes. Ya. Porque la gente, tú sabes, empieza a ver boxeador como él. Sí. Y luego le dan tantos piñazos y se pelean tantos que se retiran, se retiran como él. Bueno, él no se retiró, bueno, yo creo que él no se retiró por eso. No, no, como él, exacto. No, 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 en realidad el boxeo en Santo Domingo, tú podías invertir en él, pero tú no ibas a sacar un centavo para atrás. Porque todos se los llevaban, los representantes, todos se los llevaban, todos. Me dieron mi fundazo. A mí a la nariz me la he recuperado como siete veces. Pero déjame hacer tú una pregunta, oreja. Mira. Oreja. Allá la música que tú haces. Allá la música que tú haces, ¿también te golpean? ¿También te golpean en la música? Intentan, pero no han podido. Ahí, vístate, te golpean, ahí, vístate. ¿Y por qué le preguntan si le golpean en la música? No, porque lo veo un poquito aquí hinchado en la frente. En la frente está hinchado así. Es un poquito respetuoso, respetuoso, no sea descortés. ¿Tú qué onda? Ahí, a ver si buscaste tu muestra natural. Ay, no. Buscaste tu muestra natural. Yo le deseo a él todos los triunfos del mundo en esta tierra. Y los títulos. Y los títulos, pero el disco de oro, el disco de patino y el disco de freno. Todos los discos. Y que lo que sepa, a él, si creo que mi carrera como la de él va a empezar a florecer de nuevo. No me diga. Claro, vuelvo a los diners. ¡Huevo a los diners! ¡Huevo a los diners! ¡Mami, vuelvo a los diners! ¡Mami, vuelvo a los diners! ¿Y por qué vuelve a los diners se saca los testigos? Que tiene una cosa o la otra. El unicornio es mi unicornio de la suerte. ¿Con quién va a pelear? Voy a pelear nada más y nada menos que con José Calceco. ¿Con José Calceco? Con José Calceco. Sí. ¿Ese mismo que se inyecta a este disco? Ah, esteroides, esteroides. ¿Este? ¿Tú también con inyecta? No, yo no, yo no. Cuidado porque se pone el pequeñito a él y ten cuidado. José Calceco además era pelotero, no era boceador. Sí, 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 pero ahora se metió a boceador. Ah, no lo sabía. Sí. Él organiza la pelea y todo y cuando va a pelear, manda de mano. Manda de mano, pero él cobra. Menos mal porque si va el pelotero a pelear conmigo, me da un batazo por la cabeza y me mata. No, imagínate tú, sí, sí. Pero yo te prometo que cuando llegue el momento de la pelea, que yo lo tenga ahí, le voy a dar un gancho. Sí. Por la bola baja. Por la bola baja. Y se va a caer en el zinc y va a quedar noqueado de jordón. Un poquito redado eso, pero le deseo mucho suelto, le deseo mucho suelte, pero es un momento. Ahora, si usted me permite, estoy entrevistando a Omega, que su carrera no va a florecer, ya ha florecido hace rato. Así que si puede... Qué fuerte lo que tú me has hecho en este programa, a él. Sí. A él, si no lo puedo creer, yo te deseo mucha suelte, mi hermano. Sí. De verdad, y te voy a llegar una entrada para la pelea. Ok. Espero que tú me regales un 10 quito de... Mándamelo, mándamelo. Mami, apaga este divisor que tú se vas a poner muy a burío, ya me voy. No, 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 no pague nada. Váyanse usted, váyanse usted que no me apague nada. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo!